Música Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana quien sabe donde yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mi y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós Nos miramos hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle te besé como siempre y te dije dulcemente la distancia sabes es como el viento apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo de un olvido haya pasado un año es un incendio que me quema el alma yo que creía siempre ser más fuerte me ilusionaba amor en olvidarte y en cambio estoy aquí a recordarte a recordarte sabes que la distancia es como el viento si lleva con el tiempo de un olvido hayan pasado un año es un incendio que me he malato ahora que han pasado tanto tiempo mi vida hoy si viene y he tirado sin inutilmente la única cosa buena de mi vida de mi vida el amor tuyo por mi chao 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 no llores verás yo volveré te lo prometo volveré te lo juro amor volveré porque te amo te amo chao ¡Chao! ¡Te amo!